Se queja del ruido de los conciertos en el Santiago Bernabéu y le hacen una propuesta descabellada, Taylor Swift. Nuevo Santiago Bernabéu se ha convertido, además de en uno de los estadios de fútbol más modernos del mundo, en un recinto de ensueño para conciertos. Solo entre mayo y julio hay previstos 15 conciertos y uno de los más deseados es el de Taylor Swift. Pero no a todo el mundo le gusta. Los conciertos del Santiago Bernabéu tienen hartos a sus vecinos, que aseguran que el ruido supera los decibelios permitidos y las plazas de aparcamiento se han reducido por el aumento de eventos. Por eso, muchos piden una solución cuanto antes para poder seguir con su día a día. La remodelación del estadio ha traído consigo un incremento en el número de eventos musicales, lo cual, si bien beneficia a los aficionados de la música, ha convertido la rutina de muchos vecinos en una serie de noches sin descanso, por lo que se ha desatado. Una ola de quejas por el aumento del ruido en la zona. Este testimonio digital que se ha hecho viral en TikTok se suma al descontento general por la situación en otras redes sociales, poniendo en evidencia que los decibelios generados por los conciertos y el fútbol superan los límites permitidos, perturbando el sueño y la tranquilidad de quienes viven. En las inmediatas, Santiago Bernabéu con Taylor Swift en el horizonte, que ofrecerá un concierto en el Bernabéu los próximos 29 y 30 de mayo, desde el club no tienen dudas de que el objetivo, más allá del fútbol, pasa por exprimir al máximo la infraestructura para generar unos ingresos que, calculan en la planta noble, rondarán los 400 millones de euros anuales. A la vanguardia de Europa, con el techo retráctil e inaugurando recientemente otra de sus grandes joyas de la corona, el videomarcador tricentésimo sexagésimo, un problema se asoma en el horizonte del nuevo estadio madridista, las quejas vecinales por el ruido de los eventos. Son muchos los que se están quejando de esta circunstancia. Tras sufrir las obras durante meses por la reconstrucción del feudo blanco, los eventos se han convertido ahora en la gran pesadilla de los residentes. Bajando el telón de la temporada el próximo fin de semana ante el Betis, la música es ahora el peor aliado de unos vecinos que tendrán que convivir con ella a lo largo de todo el verano. Para esta gente es urgente encontrar una solución que concilie el inevitable volumen de los conciertos con el bienestar de los residentes porque vienen fechas complicadas debido al número de artistas que pasarán por el Santiago Bernabéu. Pero a algunos les están haciendo otro tipo de propuestas. Taylor Swift, una usuaria de TikTok ha sido pionera al reaccionar así a las quejas de la persona que se preguntaba ¿Lloro o me alegre? Cuando enseña en un vídeo que se ha hecho viral en la red social cómo sonaban las pruebas de sonido de uno de los conciertos que ya se han producido en el Estadio del Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.